Juntos acudid a visitar al pobre, que en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta a Cristo, que en ese uno de los siete de la iglesia que lo podemos llamar tal, acudid a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre, Dios quien se la amane. Juntos haced el bien. Un saludo a todos ustedes que se unen a nosotros a través de las distintas redes sociales, en el Facebook, en Instagram, a través también de Twitter, y también de la página, de la página parroquial www.parroquiasanjoseveridia.cl y también a través del canal de YouTube. Queremos llegar a ustedes en este nuevo boletín de esta semana, una semana que comienza muy tranquila durante estos días que nos han precedido. Hemos celebrado la fiesta de San Alberto Hurtado, la fiesta de la Asunción, la de la Vía Religiosa, seguimos la campaña solidaria y esta semana seguimos nuestra habitualidad, en la cual queremos con cada uno compartir lo que se nos viene. Lo más cercano sería el jueves, el jueves que tenemos Adoración Eucarística, como de costumbre, por la tarde, invitándonos a todos, tenemos una misa a las 19 horas y nos permite la adoración, para rezar por las vocaciones. El día viernes de 24, saludamos de modo especial a los hermanos de la Merced, ya que les piden la imagen de la Virgen Peregrina, de la Virgen Peregrina de la Merced, que ha estado aquí con nosotros. El día de sábado 25, se nos envía despierta para la Pastoral Juvenil, ya que un grupo de chiquillos hace su primera comunión, y hay un grupo que se bautiza, y que son miembros también de la Pastoral de Confirmación. Y el día domingo 26, Día del Señor, recordar los horarios de la Muesa, a las 9 de la mañana, a las 12, y por la tarde a las 19 horas, acá en el Templo Catedral, y a las 10.30, en la que ya se ha dado corazón. Son esas las vías que se nos vienen durante esta semana, que sientan bien de venir a cada uno de ustedes, y sobre todo que sigamos unidos, y sobre todo que nos han reclutado, que en este mes de la solidaridad, salgamos al encuesto de los más necesitados. Que lo pasen bien, hasta la próxima semana, en el nuevo Boletín que tendremos. ¡Gracias!